Hola, como dice el video, me peleé con mi esposo, ¿qué hago? Bueno, sí, me peleé con él muchas veces, y bueno, hoy no, pero estoy haciendo este video porque hoy estoy hablando con algunas personas y pues estuvimos diciéndote que ¿qué pasó cuando te peleas con tu esposo y cómo te amigas y todo eso? Pues si te casaste o estás conviviendo, bueno, no sé cómo estés en tu situación ahorita y te has peleado, pues tranquila, tranquilo, todo el mundo se pelea con el marido o con la esposa aunque por lo menos una vez por semana, yo diría que más seguido, ¿no? Pero por lo menos una vez por semana uno tiene un encontrón con la pareja, eso es normal, eso es común, no pienses que eres la única, el único que está así o que está sufriendo por un rato, lo que sí te recomiendo es que te tranquilices y que no tomes decisiones apresuradas. Personalmente yo te digo que, bueno, en un principio yo estoy viviendo en otro país y todo, eso son diferentes culturas y pues nos hemos dicho de todo y yo cuántas veces no he dicho me voy a Perú, me voy de este país, yo no quiero estar entre gringos, en mi Perú nadie me grita, ¿no? Y yo me he puesto como loca, no te imaginas, no te imaginas. Y hasta sacó la maleta, he dicho me largo para mi país, voy a tener que soportar, no tienes idea, así, así nos hemos matado, me he dicho ya, si quieres, la, ya. Y con eso no te quiero decir que mi esposo sea malo o que yo sea malo o que él no lo ame o que él no me ame porque yo sé que él me ama y yo lo amo a él, así un montón. Pero con lo que estoy diciendo ahorita es que todas las parejas pelean, todas las parejas discuten por las cosas más simples, a veces discutimos por cosas estúpidas como, a ver, cosas estúpidas, por ejemplo, a mí me molesta y me rellega así, de verdad, es que él termina de bañarse y él no puede agarrar, porque tenemos una ducha que tú puedes movilizar, no puede limpiar después de bañarse la espuma que queda ahí, o sea, se queda ahí la espuma, entonces eso a mí me da asco, me da color y yo tengo que limpiarla, porque después del que se bañan yo me baño. Entonces, y yo como termino de bañarme, yo tengo la delicadeza de limpiar la ducha, pero él no, entonces eso a mí me rellega, me molesta y lo mando porque salen a la M. Después, yo tengo otra cosa, cuando yo cocino acá en la casa, pero a veces estoy sirviendo la comida de la cena, estoy sirviendo la cena para comer y, por ejemplo, estoy sirviendo y se me quedan unos cucharones y los dejo en el caño, porque después yo, temiendo la cena, voy a lavar todo junto y a él le molesta ver cosas sucias en el caño, en el lavadero. Por ejemplo, dejo una cuchara o un cucharón o la tapa de la sartén, él le da como que, por favor, lávalo todo, entonces es como que no puede ver algo sucio en el lavadero, porque le da ataque, así. O, ¿qué otra cosa? ¡Ah, ya! Es una estupidez, ¿ya? Por ejemplo, el ketchup o la mostaza viene como con unas tapitas que hay que quitarle, porque si no, no sale nada. Entonces, él a veces está exprimiendo el ketchup para que salga y no sale nada porque no le he quitado yo el plastiquito que protege. Y él me dice, ¿por qué no le he quitado el plástico? ¿Y él no lo puede quitar? ¿Qué es manco? Ya. O yo me molesto porque él se pone a ver partidos de hockey, y yo justo en ese momento cuando él ve partidos de hockey, yo quiero ver mi serie que es Two Broke Girls, y digo, es injusto, entonces es que yo no quiero estar contigo, me voy a ver lo dicho en el cuarto. Ya. O si no, por ejemplo, la calefacción. Él está muy caliente y yo no quiero bajar la temperatura porque a mí me gusta dormir como que con un poquito de frío para taparme, ¿no? Y él le gusta dormir caliente. Entonces, hay peleas por esas tonterías. De verdad que por esas tonterías. Y yo sé que te he dicho tonterías por las que nos hemos peleado, pero nos peleamos por esas cosas y es muy común. Con eso te quiero decir que ya llevamos dos años de casados y seguimos aprendiendo el uno del otro con mucho cariño, con mucho respeto. ¿Cómo soluciono yo las cosas? Entonces, pues yo, hemos ya hablado los dos y hemos decidido que cuando estamos con la cabeza un poco caliente, histéricos, así como que sabemos que los dos vamos a explotar, siempre tenemos, hemos decidido, uno sabe cuando uno ya está a punto de cruzar la raya, porque siempre hay una línea que uno no debe de pasar, porque uno no debe de decir cosas como me divorcio de ti, cosas como me separo de ti, no te quiero más, o por favor, hay otra cosa más, por favor, no recuerden a las exparejas. Yo lo he hecho, yo le he recordado a mi esposo, sí, con tu ex, tú haces, y eso no está bien, porque eso fue hace muchos años y yo no debí meter a la expareja, nunca nuestras discusiones no lo hagan. Entonces, como les digo, nosotros hemos llegado al punto en que hay un límite y cuando estamos a punto de llegar al límite, o sea, antes de decir cualquier estupidez, yo le digo, o sea, es que me voy. Yo me vengo acá a la habitación, me vengo acá al cuarto, o voy al baño, me lavo las manos, me lavo la cara, me vengo al cuarto con las dos gatitas que me persiguen al cuarto, me vengo acá al cuarto, respiro un poco y me pongo a ver cualquier tontería en el celular, cualquier tontería en YouTube, así cualquier cosa, Alf, la pequeña maravilla, Sabrina, la bruja adolescente, cualquier tontería en YouTube, cosa que me relajo y me olvido. Y ya después, como a la media hora o a la hora, pues ya como que las cosas van calmándose, y él a veces viene a buscarme, o yo a veces lo voy a buscar, pero siempre tenemos, buscamos que se nos pase la cólera, si se pasa, si ya han pasado como dos, tres horas y todavía no hemos hablado, aunque sea, le mando un mensaje de texto diciéndole, no vengas muy tarde a dormir, como diciéndole, ¿sabes qué? vamos a solucionar las cosas, pero así estamos peleados, te quiero mucho, vayan a dormir a la cama conmigo y con las gatitas. Entonces, quiero decirte que si tú ves amigos tuyos, amigas tuyas, que están felices con su pareja todo el tiempo, así besándose y amándose, no creas que esas personas no se pelean, porque sí se pelean, solamente que uno no sale a decir, sí, me he peleado, me he peleado, me he peleado. Y otra cosa más que te quiero decir, tienes que escoger a una persona a quien contarle de cuando te pelees con tu esposo o con tu pareja. Yo te recomendaría que sea... Sí. Julio. Yes. Estamos hablando de nuestros muñequitos, bueno. Entonces, busca una persona a quien le puedas contar todo. Yo te recomendaría a tu mamá, como dije, o una hermana o una amiga. No lo cuentes a muchas personas, porque sabes que tus amigas o tus amigas o personas cercanas a ti pueden malinterpretar tu relación y pensar que tu marido es una mala persona, porque a veces cuando uno está molesto, cuenta las cosas de acuerdo a lo que está viviendo. Entonces, por ejemplo, yo cometí ese error contándole a una amiga un día que me peleé con él y le dije, ay, me quiero ir a Perú, no lo soporto. Y mi amiga se hizo una idea errónea de mi esposo y la verdad es que solo pudimos hablar con ella como tres minutos porque se me acabó la tarjeta y ya, pues, después de eso me amisté con mi esposo y fuimos a cenar juntos, o sea, y la llamé a mi amiga de la noche y le dije, perdón, se me cortó la tarjeta y me dijo, ¿qué? ¿ya te vienes a Perú? Y yo le dije, no, ¿por qué? Me dijo, no, como te peleaste con él, horrible, entonces, ahí cometí el error porque debí primero, después de pelear, debí calmarme, pensar las cosas con calma, no debí, apenas me peleé porque lo que hice fue pelearme con él y estaba tan molesta que llamé a mi amiga y le dije, él es un desgraciado, mi amiga, y no era así porque fue una pelea estúpida, de verdad, nos peleamos por por tonterías, la verdad, nos peleamos por el desayuno porque yo preparo la avena no tan espesa como una masa, le gusta bien espesa, bien seca y a ella me gusta más aguada, entonces, yo le dije, yo la preparo así, bien aguada porque así la como en Perú y él me dijo, pero esto no es Perú, lo comemos acá de manera diferente y yo dije, no, tú lo que no respetas mis raíces, tú no me respetas, yo me puse histérica y eso no le conté a mi amiga, entonces, eso debí yo pensar, tienes que pensar bien a quién le cuentas tus problemas maritales y antes de contarlos, yo te recomiendo calmarte, pensar con calma, pensar tranquila, yo puedo solucionar esto o necesito que alguien me aconseje, yo te recomiendo que te tranquilices, que pienses, si son tonterías, pues, intenta madurar un poquito y tener un poco de paciencia y con calma, si te peleas, pues, trata de amistarte, piensa que tú quieres a esa persona porque la quieres, por algo te casaste, ¿no? Entonces, ten paciencia con esa persona, ten paciencia contigo misma y intenta amistarte y seguir bien, de verdad que estar casado si yo tengo una familia es un amor de todos los días, el papá Francisco también dijo, ¿no? En todas las casas que se escuchen que los platos se rompan pero también que se amisten y sí, así pasa en todas las casas siempre peleas. Pues, nada más, solo te quería decir, si te peleas con tu esposo, piensa bien antes de llamar a alguien, piensa bien, tranquila. Obviamente, si hay violencia, no, pues, eso no se, eso no se, no se, eso ni se habla. Si hay violencia, el primer rastro de violencia te vas. Pero si no hay violencia y es solamente peleas tontas por tonterías como que yo quiero jugo de naranja y tú quieres jugo y tú quieres limonada, pues, o yo quiero dormir más tarde y tú más temprano, yo quiero ir al cine, yo quiero ir por ahí o no quiero visitar a tu mamá y tú sí o cualquier cosa así, pues, relájate, cálmate, tómate un tiempo, déjalo en el primer piso, tú mete tu cuarto en el segundo piso y ya después se solucionan las cosas. Mira bien a quien le cuentas porque no se vayan a crear historias porque siempre a la gente le gusta hacer chismes, ya, por favor. Y, pues, nada más, reza mucho y piensa que la familia es para siempre y que en todas las familias hay problemas y, pero que al final uno las, es tu familia, es tu casa, es tu hogar y tú lo estás formando con todo el amor de tu corazón, entonces, tiene que ser un hogar fuerte y un hogar estable y, y nada más, hace que el video, 12 minutos, está súper largo, lo siento, pero, mira, ya te tomaste 12 minutos para pensar cómo soluciono mi problema con mi marido y ya ahorita estamos tranquila, espero, espero, y pues, nada más, un beso grande, tranquila, 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 no te divorcies, no te divorcies, a veces nos peleamos por de verdad estupideces y hay que pensar un poquito más, un beso, chao. chao.